de Masus. Él era Papa en 366, después que la persecución de los primeros católicos terminó, él condenó a muchas heroías y también él mandó a San Jerónimo a transferir las escrituras de griego y de hebreo en latín. Él también buscó donde estaba enterado todos los martes y puso ellos en iglesias y escribieron sobre todo que y cómo sufrieron. So, queremos ver y recontar la historia del principio de la fe católica. Al principio Jesús vino y estamos preparando por su nacimiento. Y Jesús nació, vivió, predicó, estaba matado porque los judíos y los romanos. Y los romanos eran muy buenos para torturar y matar. Y los chiquitos niños cuando vienen aquí de los de kinder, siempre cuando voy a la clase de kinder me preguntan, ¿por qué mató a Jesús? ¿Por qué crucificaron a Jesús? Cada vez que dijo ellos, ¿por qué vinieron una vez? Dijeron, ¿por qué tienen pollos en sus rodillas? Los chiquillos entienden que algo es horrible. Pero nosotros estamos tan acostumbrados mirando a Jesús crucificado con que no impacta. Pero era mucho peor que esto. Y en el privario que yo leo cada día, eso, hay un cuento de los mártires. Y los mártires, ahí hablan de todas las formas que los romanos torturaron los primeros católicos. Horrible, horrible. Son cosas horribles, como muchas veces que la fragilación con pelazos de plumo fuerte, horrible, quemándolos, pegando, rompando. Uno que era ayer viendo que calientaron clavos y pusieron estos clavos en sus ojos, en sus bocas, en su creño. Es muy triste que cada día estoy viendo la cuenta de los mártires. Pero lo que pasó al principio, al principio, los judíos estaban matando a los católicos. Los romanos también, los dos. Al final quedaron los romanos. Pero al final, cuando fue la sangre de los mártires, ganó la cristianidad, la fe católica. Y cuando Constantino, él convirtió, puso un ley que toda la religión. Y judío y católico, pueden estar libres a practicar. Este es cuando vino este Papa Damasus, cuando él vino y ya terminó. Y él empezó, él pudo empezar de hacer cosas, especialmente a honrar los mártires, que sufrieron tanto, ¿verdad? Y es muy interesante que leyendo la vida de ellos, pero cómo sepan tantas cosas. Pero como San Jerónimo también escribió de lo que él supo, de que vivieron, de que escucharon, de que miraron. También San Damasus también ordenó que San Jerónimo tradizó la Biblia. Por este Papa, San Jerónimo hizo la tradición más importante que se llama en latín Vulgate, la tradición vulgar. Esa más importante. Cada persona tiene su chiste importante en la historia de la iglesia católica. Y estamos en 2013, mañana es la gesta de la Virgen de Guadalupe. Va a venir poquito tiempo. El nacimiento de Jesús va a venir en 2014. Pero cada persona tiene su parte en la historia. Parte malo o nada, la parte tívida, o algunos que cumplen grandes cosas, como este Papa, como San Jerónimo. Acabo de escuchar que el Papa Francisco es el Time Magazine Man of the Year, el hombre del año de Time Magazine. Y estaba mirando el sitio donde están diciendo las noticias que, oh, él es tan bueno porque ayuda a los pobres. Y es muy importante. Lucho Missionorum. fué a tener que besar para cuestionar Pero también todos los liberales enamorados con él. Porque el habla como no, no, que le está bien, pues vamos a hablar de pecados. Vamos a, vamos a, a nomás cuidar a los pobres y ser sencillos. Y todo eso es importante. Tenemos que amar a los pobres, cuidar a los pobres y ser sencillo pero al mismo tiempo tenemos que ser como este Papa muy claro con la doctrina católica y él luchó contra los arianos y dos otros grupos que estaban en su tiempo él luchó fuerte y no veo que Papa Francisco está luchando en contra de serías que hay hoy día que son mucho más que en estos tiempos cada grupo tiene sus pensamientos el peor que ría en la iglesia católica hoy es que cada persona es correcta los feministas correctas los que piensen que antifunciativos está bien, aquí está correcta los que no hay nada mucho malo en un aborto cuando pobre mujer está violada esto es correcto todos son correctos eso es lo peor antes en el tiempo de Papa Damasus él reclamó este es la verdad y todos estos grupos que no están por la verdad no y él luchó en contra de ellos gracias a este Papa nos vamos a pedir que nosotros en este tiempo de 2013 acercando 2014 que podemos ser una persona importante en esta historia por Jesús todo por amor de Jesús y la Virgen de la Vida que no hay nada en este sitio no hay nada en este sitio en este sitio Gracias.